de la guerra económica, saben que el 2018 en las elecciones presidenciales le vamos a dar una pela porque en el 2018 llueve, truene, roland pagué, en Venezuela hay elecciones presidenciales aquí no gobierna Temer, aquí gobierna la revolución por eso compañero, ya lo explicaba Elías en su intervención cae por ahí